La donación de órganos se basa en la utilización de órganos y tejidos sanos de una persona para transplantarlos en otras. Un donante podría llegar a salvar hasta 50 personas. Los órganos que se pueden donar dependen de si es por decisión personal en vida o por donación cadavérica. En vida, puede ser un riñón, un pulmón, células hematopoyéticas y otro tipo de tejidos como piel, hueso o cartílago. Donación cadavérica. Los órganos que pueden ser donados tras la pérdida de la vida son riñones, intestino, páncreas, pulmones, corazón, córneas, piel, válvulas cardíacas y laringe, entre otros. Los donantes pueden ser personas de todas las edades y orígenes. Recuerde que usted puede indicar su voluntad firmando una tarjeta de donantes. También puede comunicarle sus deseos a su familia, lo que resulta importante porque son justo ellos quienes en el momento del fallecimiento van a apoyar su decisión de donar. Gracias por ver el video.